¡Oh Colombia de mis amores! Mi nación ya es libertad Por tus luchas muy bien libradas Patria mía, hoy gozarte el sol Patria mía, hoy gozarte el sol ¡Oh Colombia de mis amores! Mi nación ya es libertad Por tus luchas muy bien libradas Patria mía, hoy gozarte el sol Ganamos lo que buscamos El aire que respiramos No porta desesperanzas Brisas celestes hay Hoy no es ayer pensamos Mis hermanos miran al cielo Seguiremos avanzando Somos héroes sin morir ¡Oh Colombia de mis amores! Mi nación ya es libertad Mi nación ya es libertad Por tus luchas muy bien libradas Patria mía, hoy gozarte el sol Padria mía, hoy gozarte el sol Padria mía, hoy gozarte el sol Padria mía, hoy gozarte el sol Bolívar nos hizo libres Colombia nos dio las tierras Cultura que ofrece vida ¡Suscríbete al sol! Siempre reclama igualdad Campesinos entre actores Sin violencias brindan sus frutos Hacer paz es la consigna Somos héroes sin morir Somos héroes sin morir Somos héroes sin morir